Si hablamos del café, lo que sobran son rumores. ¿De verdad te despierta? Esta es una realidad. Los componentes del café actúan como estimulantes del sistema nervioso central. Es por ello que el café es una de las infusiones más tomadas en el mundo. Beneficios en el área de la salud, es demasiado para la cuestión de limpieza del riñón, ayuda a limpiar, ayuda a relajar, controlar las temperaturas y también a que tienes una riqueza en tu paladar que te hace estar muy activo. Ayuda al sistema nervioso de igual manera. Hay muchos mitos sobre el café. Desafortunadamente la gente necesita estar más orientada porque hay cafés que sí efectivamente hacen daño, como los solubles, porque tienen químicos, pero el café de grano es lo más sano posible en el medio para la gente. Por eso es que tienen denominaciones orgánicas, muchas. Así que no puedes dejar pasar esta gran oportunidad de disfrutar de este segundo festival internacional del café en Celaya, donde podrás disfrutar de una gran variedad de productos elaborados con café de 12 países invitados. Queremos darle campo a cosas nuevas, experimentales, para que la gente se atreva a conocer cosas nuevas. Pues la importancia al final va a ser que la gente aprenda, conozca, te guste y también obviamente se lleve una experiencia totalmente gastronómica en este festival. La gama es tremenda. Manejo alrededor de 350 productores de toda la República Mexicana, ya que voy experimentando con diferentes para ofrecerles algo diferente a mis clientes. Y eso les ha gustado, aprender a conocer otro tipo de café. Tomar café en grano, tomar un café recién tostado, tomar un café mexicano. Somos de los mejores cafés del mundo. O sea, Oaxaca es un lugar que está reconocido, aunque no tiene la denominación de origen, pero sí es un café que tiene todo el sabor, en proceso y en, bueno, la labor que tenemos nosotros que hacerlos llegar a ustedes, que es una parte importante. Contaremos con una diversidad de productores cafetaleros de diferentes regiones del país y productores internacionales, conferencias, charlas, música, artesanos y más. Te espera este 2, 3 y 4 de agosto en la Casa del Diezmo. Con imágenes de Alberto Rosas y Pilar Lizardi, para Expresa TV, Berenice Maldonado.